Francisca, conocida por su carisma y talento como presentadora en la televisión hispana, ha vuelto a enternecer a sus seguidores en redes sociales al compartir un video conmovedor de su esposo, Francesco Zampocna, junto a sus hijos. Este gesto no solo muestra el lado más íntimo y familiar de la popular presentadora, sino que también destaca la importancia de la familia en su vida. En el video, se puede observar a Francesco Zampocna en un momento de ternura y juego con sus hijos. La interacción entre padre e hijos es genuina y refleja el amor y la dedicación que Francesco tiene hacia su familia. Este tipo de contenido es muy apreciado por los seguidores de Francisca, quienes disfrutan de ver a sus celebridades favoritas en situaciones cotidianas y personales. La publicación rápidamente acumuló miles de me gusta y comentarios de admiración y cariño. Los seguidores de Francisca elogiaron a Francesco por ser un padre tan atento y amoroso, y a Francisca por compartir estos momentos especiales con el público. Comentarios como «Qué hermosa familia» y «Se nota el amor» en cada gesto inundaron la sección de comentarios, demostrando el impacto positivo que este tipo de publicaciones puede tener. Para Francisca, la familia es un pilar fundamental en su vida. Desde que se convirtió en madre, ha compartido varias facetas de su maternidad y su vida familiar con sus seguidores. Su esposo, Francesco Sampogna, también ha sido una figura destacada en estas publicaciones, mostrando su rol activo y comprometido como padre y esposo.